Un gusto recibir por segunda ocasión en el placer de vivir a Marían Rojas Estapé, autora de dos libros Conviértete, encuentra tu persona vitamina y conviértete en una persona vitamina para los demás. Y cómo hacer que te pasen cosas buenas, dos libros que recomiendo ampliamente, ella vive en Madrid, España, está hoy aquí en el placer de vivir por segunda ocasión, porque le dije, oye, yo quiero que me platiques de la persona vitamina y la oxitocina, porque cuando leí este libro completamente porque me gustó mucho, pues obviamente como médico sé lo que es la oxitocina y si supiéramos lo que es un abrazo, si supiéramos lo que es el touch, tocar a alguien, que nos privamos de esa maravilla, en pandemia. Qué triste fue eso para mí, porque yo soy muy abrazador, Marían. Bueno, de hecho, hay una frase que repetía muchísimo, que era en un momento de intoxicación de cortisol, como fue la pandemia, miedo, incertidumbre, muertes, nos prohibieron la oxitocina, que era lo que nos podía salvar. Fíjate la declaración que acaba, perdón que te interrumpa. No, 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 es que es clave. En un momento tan terrible, donde estaba el miedo, donde estaba la incertidumbre, donde había ansiedad, nos prohibieron la oxitocina, que era abrazarnos y tocarnos. Y eso, y es parte de la crisis en salud mental que estamos viendo. Hasta la fecha. Es decir, si tú en un momento de miedo, intoxicación de cortisol, donde te dedicas a hablar de miedo, de muerte, de enfermedades, todas las noticias son malas, tú metes a todo el mundo en el plano digital, a base de gratificación instantánea, dopamina, sistema de recompensa, consume, 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 que eso a la larga, dopamina genera un gran vacío. Y lo que te salva, que es la oxitocina, lo prohíbes, oxitocina y salir, el campo, la naturaleza, el deporte. Y la oxitocina, que son las relaciones humanas, mirarse a los ojos, sonreír, reír a carcajadas, un buen abrazo. Pero claro, el cerebro empezó a tener los problemas que estamos viendo hoy en día. La oxitocina nos salva, porque lo que nos salva en esta vida, como decíamos en otra entrevista, es querernos y sentirnos queridos. Claro. Y no había forma. Y no había manera. A ver, ¿cómo encontrar a la persona vitamina? Obviamente lo dices en tu libro, pero es tanta la riqueza que viene aquí. ¿Qué le recomiendas al público? ¿Convertirte primero en persona vitamina o encontrar a tu persona vitamina? Bueno, lo primero que hay que saber es que para estar bien con alguien y para encontrar a tu persona vitamina, lo más importante es estar bien con uno mismo. Una persona que no ha sanado sus heridas, una persona que no está bien equilibrada en sus emociones, en sus sentimientos, tiene mucha más dificultad para tener una relación vitamínica, que también llamo yo. Es decir, no solo encontrar a la persona, sino que cuando la encuentras, eso funcione. Porque si tú no estás a gusto contigo mismo, porque si tú traes heridas del pasado, si tú has tenido un maltrato, un abandono, unos cimientos emocionales, que esto lo explico en el libro, los cimientos emocionales es como a mí me han querido. Y luego lanzo una pregunta al lector, y es un tema que uno tiene que sentarse y leerlo con paz. ¿Amamos como nos amaron? ¿Tiene que ver el amor que hemos recibido o no hemos recibido en la infancia? ¿El maltrato, el abandono, el bullying, el abuso o el cariño? ¿En cómo yo me voy a relacionar? Y la respuesta es que sí. Y muchos arrastran historias de dolor que cuando tienen que encontrarse con una pareja, esas historias de dolor sin sanar influyen poderosamente en cómo va a ser la relación. ¿Quién contestó si estoy amando como me amaron y me amaron muy mal o no me amaron? ¿Se puede hacer algo? Sí, claro, siempre. Sanar tu historia. Siempre hay luz, siempre hay esperanza. Yo soy súper optimista y yo me dedico a casos muy graves. El libro lo explico y yo comencé sacando niñas de la prostitución en Gambolla vendidas por sus padres o que estaban en la calle sin tener identidad. Y hay una imagen que yo tengo grabada que sale en este libro, que es una niña que me mira a los ojos cuando la saco de un burdel después de haber sido violada por tropecientos hombres y me dice Marín, yo tengo futuro. Y veo en esa mirada que no hay nada, veo el vacío. Y le dije yo no pararé hasta encontrar una manera de conseguir que tu alma y tu espíritu y tu mente y tu corazón vuelvan a sanarse y tengan la ilusión de querer y recibir amor. Y ahí lo empiecé a buscar y ahí descubrí cómo funciona el trauma, la técnica del MDR, cómo sanar las heridas de la infancia y siempre hay esperanza. Mi experiencia en consulta es que a veces cuesta más, a veces es una terapia más breve y a veces es larga, pero siempre hay una manera porque cuando tú consigues paliar los síntomas dolorosos de la infancia, el abandono, el abuso, el bullying, el nunca sentirte validado. Porque lo que más busca el ser humano es aparte de sentirse querido, es sentirse reconocido. Que luego si te hiciera un paréntesis diría, por eso las redes sociales triunfan. Porque si nadie te ha reconocido en la infancia, pero te validan y te reconocen una serie de desconocidos poniéndote likes, pues ya te enganchas a ello. Pero claro, la validación buena, sana, no está apareciendo. Y uno tiene que entender por qué entra en relaciones tan tormentosas con hombres o con mujeres. ¿Por qué tiene la sexualidad tan desorganizada? Esto lo he visto yo muchísimo en consulta. Claro, aquí la gente en terapia conmigo, pues entras hasta el final, hasta ese cuarto de máquinas, hasta la despensa, hasta la cocina, y les preguntas. ¿Y alguien te hizo daño en tu cuerpo de pequeño? Y desgraciadamente hay tantas veces que alguien me dice, un tío abuelo, un vecino, y entonces eso. Cuando hablamos de porcentaje, Mariana, a nadie se lo he preguntado esto en el aire, pero tú eres psiquiatra y has entrevistado a miles de personas. ¿Qué porcentaje de la gente sufrió abuso en su infancia, según tu experiencia? Siempre son cifras, porque a la gente le cuesta mucho reconocerlo, pues no hay cifras oficiales. Pero yo te diría que entre un 20 y un 25%. Es una cifra muy alta, entre una o dos entre cada cinco. Dos de cada... Sí. Tres de cada diez, más o menos, ¿no? 20, 25. Sí, entre dos y tres de cada diez. Eso es lo que yo he visto, porque como yo lo pregunto siempre... Te voy a dar un ejemplo que te va a servir. Yo cuando terminaba mis conferencias, cuando yo empecé, fui a Camboya, volví de Camboya, y empecé a impartir una conferencia. Y en esa conferencia hablaba de mi experiencia en Camboya. Yo no había escrito libros y, bueno, yo tenía mi pequeña comunidad de seguidores, pero una cosa muy limitada. Pero si en una conferencia habían cien personas, yo recibía entre cinco y diez correos de alguien que decía, yo fui abusada y nunca se lo conté en nadie. Imagínate la cantidad de personas que han omitido, yo creo que me voy al 40%, sumando a quienes no lo dicen, que es una situación tremenda. Cuando mi persona vitamina deja de ser vitamina y se convierte en un veneno y en un tóxico... A ver, mucha gente lo vive, Mariana. Obviamente tú no, porque tú estás muy felizmente casada con cuatro maravillosos hijos. Eso sí, yo tengo mucha suerte, pero la realidad es... A ver, es suerte. A ver, aclárame esa palabra que acabas de decir. Perdón, pero la palabra suerte me causa a mí cuando me dicen que es suerte. Sí, tienes razón. Yo suelo plagiar a Séneca que decía, la suerte es donde confluyen la preparación y la oportunidad. Y la fe, agrégale también. Y la fe, me parece bien, yo también la agrego. La fe, preparación y oportunidad. Se confluyen las tres, ahora sí. Entonces ha habido mucha fe, ha habido mucha preparación. Es que cuando yo te digo preparación, es que yo, y esto lo recomiendo en cuenta de tu persona vitamina, yo digo, tú tienes que pensar en lo que te viene bien para ti. Es decir, tú tienes que visualizar antes de que esa persona llegue, lo que tú necesitas para ser feliz o para tener una buena pareja. O sea, hacer una lista de qué características debe tener la persona con quien quiero compartir amistad o amor. Efectivamente. Yo en este caso lo hago con amor, sobre todo si quieres que sea un amor a largo plazo. Lo llamo la teoría de la pirámide en encuentro a tu persona vitamina. Y entonces yo digo, hay cuatro fases cuando te enamoras. La primera es la chispa. Llega alguien y de repente pasa algo. En ese momento en tu cerebro se se agregan unos neurotransmisores, hay un tema físico de atracción, pasa algo. Pero de ahí a que te enamores pueden pasar diez segundos, diez minutos, horas, días, meses o años. En mi caso pasaron un par de años. O sea, que es cierto, digo lo de los años porque yo fui lenta. Y en ese tiempo yo lo que recomiendo a la gente es que diga en esos instantes, ¿esta persona me conviene? ¿Está en los tres ítems, en los tres criterios que yo sé que tiene que tener la persona con la que yo, por mi forma de ser, por mi historia, por cómo es mi familia, por mi biografía, por mis ilusiones? Si tú de repente dices, yo quiero un tipo soltero, que sea deportista, porque yo soy muy deportista y que me encanta los animales, pues no te puedes casar con una persona que es alérgica a los animales. Por decirte una cosa muy simple. ¿Y tiene que haber compatibilidad? Tiene que haber. Porque el amor cuando llega puede ser muy ciego, pero cuando se va es muy lúcido. ¿Y por qué es ciego el amor cuando llega? Porque ese sistema límbico empieza a tener chispazos, una forma muy simple de explicarlo, y la corteza prefrontal, que es la que me ayuda a ver a largo plazo, la corteza prefrontal, que es la que me ve, dice, esto no va a salir bien, tiene 10 años más, tiene 10 años menos, es tu jefe, está casado, tiene hijos, la exmujer le hace la vida imposible y tú la conoces. En ese momento no lo ves. Cuando estás en una fase de enamoramiento fuerte, tu corteza prefrontal impide que veas lo que está ahí. Hace unas semanas veo a una chica en consulta que se ha enamorado, es médico y se ha enamorado de su jefe de servicio. Tiene 50 años y ya tiene 23, 24. Jefe de servicio casado con una médico del hospital y tienen 4 hijos. ¡Mi reina! Sí, pero es una cosa que sobre el papel uno dice, no te conviene, pero ya empieza, no sabes cómo es, cómo me trata, tal. Entonces yo le digo, es que estás sin corteza prefrontal, es que no lo estás viendo, lo estoy viendo yo por ti. Estás dopada, dile. Estás dopada. Estás dopada, la dopamina está totalmente... Está totalmente activada y ella está en ese momento de atracción, de lo que está viendo, de la novedad, porque la novedad es íntima amiga de la dopamina y lo que no hace es ver a largo plazo. Entonces cuando yo me la siento en consulta y le digo, vale, y tú trabajas en ese hospital y vas a ver todos los días a la exmujer, que es otra jefa de servicio del hospital, y eso lo vas a gestionar bien. No pasa nada, seguro que lo acepta bien, entenderá que su marido se vaya con una más joven. Entonces, claro, la conversación pasa a ser un poco surrealista. Yo le digo, no te preocupes, de aquí a seis meses se te habrá bajado, el enamoramiento dura unos 17 meses. Yo lo llamo, como cuando vas a pedir un café con leche y te ponen espuma, y esa espuma es preciosa, pero de repente baja y son unos grumos horribles. Y entonces yo lo recomiendo. Muy buena comparación. Entonces yo le digo, espera los grumos de la leche, vas a ver tú. Ya verás cuando veas. Cuando dices, ya no es vitamina, ya es un tóxico, cuando dices, es mejor retirarte, es mejor por dignidad. ¿Cuándo dices? En pareja, sobre todo. En pareja, sí, porque fue vitamina, ya no es. Ya no es. Hay que identificar por qué ya no es. Esto es importantísimo. Es decir, tener conciencia de lo que ha sucedido. Es porque te ha fallado, te ha humillado, te ha engañado. Es porque tú has cambiado. Es porque hay algo que tenía su forma de ser que tú no habías visualizado y lo estás viendo ahora. Es decir, estamos en los grumos de la leche que de repente no gustan nada. ¿Cuál es la razón por la que esta persona se está convirtiendo en un tóxico? Comprender es aliviar. Esta frase a mí me ha marcado desde mi padre toda la vida. Cuando tú comprendes las cosas te sientes aliviado. Si actúas sin comprender, vas a base de impulsos, sensaciones, sentimientos o tendencias. Y luego te puedes atar el golpe porque no hay conciencia de ti mismo. La clave es decir, ¿qué ha sucedido? Nos hemos distanciado, ya no hay admiración, ya no hay atracción. Uno de los dos ha herido al otro por su comportamiento, ha habido un fallo, ha habido, no sé si ha habido un engaño, de verdad una traición. Y tienes que entender y poner y tipificar por qué esa persona ha pasado al bando de la toxicidad. Porque verle te altera. Hay veces, y esto me encantaría César, que nuestros oyentes lo escucharan, que lo explico mucho, muchas ocasiones, que en una pareja que viene a terapia, lo que sucede es que uno de los dos de repente vive intoxicado de cortisol por estado de alerta mantenido. Su padre acaba de fallecer y tiene un pleito con los hermanos por la herencia, porque tiene un problema en el trabajo, porque está atravesando un tema de salud, porque está luchando contra una cosa interior. Y ese estado de alerta mantenido dificulta la relación y te conviertes en tóxico para el otro. Entonces muchas veces en terapia le digo, es que uno de los dos está intoxicado de cortisol. Entonces no hay forma de volver a esa armonía, a esa sincronicidad, esa capacidad de mirarte a los ojos y decir, vale la pena, te quiero, tenemos un proyecto común, pero no se puede, porque uno de los dos está metido en el modo miedo-tensión. Y eso podemos salir de la toxicidad. Por último, Mariel, ¿qué es lo que quiere un hombre en una mujer? ¿Qué quiere la mujer en un hombre? Si lo dices, después de tantas parejas que has atendido a tanta gente que has sacado de la toxicidad por el cortisol, hoy te pregunto, niñas, diles, niñas, a la cámara, niñas, los hombres lo que quieren es esto, aparte de lo que están pensando. Hombres, las señoras, las mujeres lo que quieren es esto, para que no se apague la flama, o mínimo, se apagó la flama, pero para que no se derrita la acera. A ver, ¿qué le dices? Siempre todo reduccionismo es una falta de inteligencia, pero siempre reducir cosas también ayuda a comprenderlas. El hombre necesita sentirse validado, sentir que tiene un lugar, que se le valore. Eso es clave. Y la mujer necesita sentirse querida y escuchada. Esto es clave. ¿Qué pasa? Que el hombre, cuando tiene un problema, no lo cuenta, se lo guarda para adentro. Y la mujer tiende a ir y decirle, ¿qué te pasa? ¿Y por qué te pasa? El hombre no quiere hablar, porque el hombre resuelve los conflictos en silencio, menos los altamente sensibles que les gusta hablarlos. En cambio, la mujer resuelve los conflictos hablando. Por eso llama a las amigas, a la madre, a la prima, a la hermana, y le cuenta desde siete versiones distintas lo que ha sucedido. El otro día una paciente vino a mi consulta y me estaba contando una historia. Y le digo, ¿esto lo sabe alguien? Y me dice, sí, sí, ya se lo he consultado. A mis dos hermanas, a mi prima, a mi tía, a mi jefa, a mi becaria. Y a la que venía del camión conmigo ahorita. Pero ella, la mujer, mediante el habla y el lenguaje, se libera y se tranquiliza. Ella es Marían Rojas Estapea, a quien le agradezco que por segunda ocasión vino al programa. Desde Madrid, España, para todos ustedes, síganla en sus redes sociales, Marían Rojas Estape, sin el acento, porque si la pones no te va a marcar nada. Sus dos libros, Encuentra a tu persona vitamina y Cómo hacer que te pasen cosas buenas. Los recomiendo ampliamente. Bienvenida nuevamente a este país y gracias por venir al placer de vivir. Gracias, César. Ha sido una entrevista inolvidable. Ah, para mí, más que inolvidable. Conocerte. Bendiciones para ti, para tu familia, para ese sacrosanto esposo, ese hombre santo que tiene, porque vieran cómo se expresa de él. Estás viendo esta entrevista, esposo de Marían. Felicidades, porque cuando una mujer se expresa así de un hombre, verdaderamente tiene que ver un amor profundo. Qué bonito. ¡Suscríbete al canal!